Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Como estás Laura, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga Para ti esta Serenata con muchísimo amor de parte de tus padres Esperamos que te guste, lo disfrutes Hoy 7 de noviembre junto a Mariachi Que te gusten, lo disfrutes ¡Aquí! ¡Aquí! Que borracho vengo, que me siga la tambora Que me toquen el querido, después el niño perdido Y por último el chorido, va que vea como me quiso ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Dios! Me dice de enamorado, pero de eso nada tengo Por Dios me dice de negro, de negro pero con suerte Porque si me sale un gacho, no me le trajo la muerte ¡Ay, ay, ay! No, por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el querido Por Dios, si el niño perdido, es por último el dorito Va que a mi alguien como me pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y ese aplauso, bien bonito, sí, señores Sonia, un saludo, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué me lo pacho? ¿Qué sacanita? ¿Perdíosa, contenta? ¿Perdíosa, contenta? ¿Está aquí? Vamos a invitarte un segundito para que vengas, favorita, por favor Y a ti está acelerando con muchísimo cariño de parte de tus favoritos Para que pasen, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los abuelos Los abuelitos, perdón, ¿dónde están los abuelitos? Para que pasen, le den el besito, el abrazo bien grande de su princesa Eso es Los demás vamos a cantar a Javier Verde Y así que nos van a acompañar con la palmita bien fuerte, bien bonito Y eso, ¿qué dices, muchachos? Y no van a acompañar con la palmita que se escuchen ¡Arriba la palma! ¡Palma! 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 Y no va a acompañar con la palmita bien contenido Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que lo vayan a las alquilitas Che! 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 Ay, vamos a adorar una canción ¡Hey! ¡Hey! Vamos a llegar tu emoción y su cumple en Dios Vamos a decirle buen amor a todos Que están felicitando Y que si cada uno hay muchos más La Virgen ya tiene que cuidar Que de mi padre te da la vida Le faltará Y que nos cumpla feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Para vivir esta gran bendición Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Mil felicitaciones Me gustas muchos más Y que la Virgen te cuide Y que te cuide más tarde Porque ellos de mi padre A mí te cuidaré Mil felicitaciones Me gustas muchos más Y que te cuide más Y ese aplauso Tienes una buena intervención Para ti Esto que dice así Vamos con esto muy bonito Esto se llama Y que ahora ha llegado un ángel Que el atardecer Llega en ramos de rosas Están subiendo Están subiendo el pentaño Que van a florecer Y es un ángel Que ha llegado desde el cielo azul Con lo premio Con lo premio de lo eterno Para ser la luz Que ilumine mis senderos Para ver mejor Su amor Y es un ángel Que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza La felicidad Y es un sueño Que se ha vuelto Realidad Y es flor Con perfume En paz No vuelve solamente El motor Y es un ángel Y ahora Fuerte el aplauso para ella Que se escuche Y vamos con eso Bien bonito Porque recuerda Podrán pasar los años Que hacen mucho más Pero para toda tu familia En especial Tus abuelitos Tú siempre serás Su niña bonita Así que denle un besito Un abrazo Y yo creo que a todos Los hombres Les teme pasar Y lo mismo Amor Que cuando van Las heredades Quisiera Y tener un niño Luego les nace Una herida Sufrir Una De seducción Y después La que En canto Que hasta Cambiar En mi opinión Es mi niña bonita Con su carita De no Es mi niña bonita Es mi niña bonita Junto a la tierra, bonita, hoy mi la hora, mojita Tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero por invitar, sabes una cosa Me cuento las paredes, las tibeles, su lima brosa Quizás te cuento una rosa, te lo puedo decir, sabes una cosa No sé, dígame cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a llentar Cada vez una cosa Me cuento las paredes, las tibeles, su lima brosa Y te cuento las paredes, las tibeles, su lima brosa La vida, que me pueda quedar Hoy gracias a Chievo, puramente conocido Y te cuento las paredes, las tibeles, su lima brosa Y te cuento las paredes, las tibeles, su lima brosa Sabes una cosa, sabes una cosa Y te cuento las paredes, las tibeles Superüzel Será tal vez un día más deseado, una ilusión, un sueño más amado. Te sentirás una mujer, una heredad niña, y en este día vivirás deprisa. Estrenarás tu juventud con el sol, y temblarás al presentir tu preso. Y cuando apagues mis cabellas encendidas, comprenderás que aún te quieren piñar. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras, quince flores nuevos, y una vida entera por vivir. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir, por vivir. Fuerte el aplauso para ella, que se escuche. Vamos por esto. Si algo calla me las acaba de bailar. Me acuye con las olvidas para ellos. Cha, 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 cha. Celebremos señores un gusto, este día debemos ser muy luchoso. Siento de encuentro gustoso, y tranquilo tu fiel corazón. Si te vives feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente. Pondremos un laurel en tu frente, con el oro y las colchas del mar. Pondremos un laurel en tu frente, con el oro y las colchas del mar. Pondremos un laurel en tu frente, con el oro y las colchas del mar. Pondremos un laurel en tu frente. ¡Pondremos un laurel en tu frente! ¡No! ¡Pondremos un laurel en tu frente! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales. En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clases. para que vean nuestras fotos nuestros vídeos así que no se te olvide a ti ya toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales facebook youtube instagram como mariachi juvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga bueno vamos a hacer una cosita la una vas a tomar asiento un segundito por favor y los demás nos van a acompañar con la paliza bien fuerte la paliza yo veré 1, 2, 3, amane chiquis 1, 2, 3, amane chiquis 1, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 1 , 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1 8 rate Laura ven para acá vamos hacer una cosita tú no vas a pasar penas acá sola no te preocupes vas a llamar 4 amigas para que vengan a bailar con nosotros ¿Vale, Vales? Vales, ¿qué quieres? Vales, cuatro mujeres. ¿Vale, Vales? Vales, ¿Vale, Panagá? Vales, ¿Vale? Vales, ¿Vale, Panagá? Es que ya son muy chiquitas, son muy chiquitas, vengan Listo, a ver niñas, cada una va a escoger, cada una va a escoger el mariachi que quiera Voy empezando por ti ahora, el que tú quieras, vengan, 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 vengan Niñas, el que quieran, sin pelear, sin pelear, sin pelear, sin pelear Listo, la que mejor baile, después va a bailar con él Listo, se van a hacer detrás de mariachi, por favor, cada una detrás, ven para acá Y nos van a acompañar con la palma, 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 palma Un, dos, tres, cuatro Se quedan en la fiesta, esta noche con beberitos de la misera Porque no vienes a cerro, yo cerro, yo cerro, yo Y esta noche entre cerro, yo cerro, yo cerro, yo Porque son y que la clava cava, 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 cava eca... Y Íllte a tu h Boys Uy ¡Yo soy Superiances! Y yo soy Supermisme O challenging Y porque son y que la clava cava cava, cava, cava cava, 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 cava eca, cava... ...y el aplauso bien bonito, ahora se van a hacer a el fr cargo del mariachi Listo Cada uno mirando al mariachis no le le esparra Vino para acompañar con la parte Listo Paiva! 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 Las manos sonoritas Un poquito caberita Un, dos, tres... Que vale el perro Que vale el agua Que vale el agua Qué voy a mojar, mojar, mojar. Me vale el perro. Qué voy a mojar. Qué voy a mojar, mojar, mojar. Qué voy a mojar, mojar, mojar. Sí, eso sí es mi suena. Se me renuncia. Porque estáis quedando ejemplo. Y en mis cien días y ocho yo dormí en el espíritu y en mis sueños tengo templo y te digo Y en mis cien días y ocho yo dormí en el espíritu y en mis sueños tengo templo y te digo Vamos a decir Laura bien fuerte, bien bonito y todos, listo Laura a ver todos ¡Ay! ¡La Laura! Eso sí, señores, un aplauso muy bonito para Laura Muchas gracias, niños, ya pasó Bueno, y se ve que el Marietti se me hace un aplauso Muchas gracias Queremos agradecerles a ustedes, la invitación que queremos entregarles es que me bendito de muchísima carina para ti Que sería tan especial, que Dios se bendiga y que cumplas muchísimos, muchísimos años más en compañía de toda tu familia Que tanto te quieren Un aplauso, bien fuerte, bien bonito para ella Y luego nos vemos si en una última canción nos dicen que algo bien bonito Si Una movidita de sentura yo No, 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 no es mal Yo respeto aunque no, aunque no sea mayo Aunque no sea mayo ¿Para? ¿Arigo? Sí, estamos en Pache Pero que... de las madres ¡Malas! ¡Malas! Desde... ¡Ya! ¡Ya tengo como diez madres! ¿Algo popular? ¡Sí! ¡Algo para ella! ¡Bien! 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 ¡Algo para sentir! ¡Bien! 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 Yo lo que a mí me extraño también me desvela viendo muestras fotos y videos Yo también te pienso que lo beso un poco más Y tu boca me imagino que comienzo a besar De los besos que te di hoy Acuerda tus hechas más temeros Aquellos tiempos o los que ya van y veneno Los inocentes o los que no tienen adentro De los besos que te di hoy ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tu sonida fuiste quien me dio los verdes Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Amor, estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te mueres Y ese aplauso me brinco Y salud De los besos que te di hoy Acuerda tus hechas más temeros De los sueños o los que ya van y veneno Los inocentes o los que no tenían adentro De los besos que te di hoy ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tu sonido fuiste quien me dio los verdes Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te mueres Y ese aplauso muy bonito para todos ustedes De esa manera se despide su pareja en el De rodillas En este momento se dispone a entregar el anillo A su princesa No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariach Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Suscríbete al canal!